El actor Diego Boneta publicó un video en donde dice estar muy emocionado por el final de la primera temporada de la serie Luis Miguel, por lo que se puede esperar una segunda temporada. El actor invitó al público a no perderse esta entrega de la serie, misma que se transmite desde el domingo por Netflix. En sus redes, también aparece una fotografía en la que el actor apareció con el cantante, a quien le agradeció la confianza y los consejos. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.